Por favor, es un tema recurrente para atención, jóvenes. Sistema financiero. Es un temita, papá, pero es bonito, jóvenes. Mira, vamos a entenderlo de una manera chévere, hijo, ¿ya? A ver, todos, jóvenes, empezamos. Les pregunto a ustedes, jóvenes, y ya vamos. Si yo tengo 40 mil soles en el bolsillo, jóvenes. Tengo 40 mil soles. La pregunta es decisión. Vamos. Profe, ¿llevo al mercado de valores a invertir? ¿O profe al banco, muchachos? ¿O al colchón, jóvenes? Vamos a hablar. Hablo hecho. Ahora, el número sería, por favor, mira acá. Tengo 40 mil soles en el bolsillo. ¿Está bien, jóvenes? La pregunta es, ¿ustedes qué me recomiendan? Usted es mi alumno, habla. ¿Invertir en mercado de valores o profe al banco? Vamos a hablar, jóvenes. Mercado de valores. Aunque también puede ser profe del banco, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿en el mercado de valores que compro? ¿Acciones o bonos? ¿Qué son acciones? Títulos de valor. Muy bien, jóvenes. Valor, muchachos. En esta clase vas a aprender a invertir en mercado de valores. Vas a aprender quién invierte en mercado de valores. Vas a aprender, profe, cuando el banco nos da préstamo, ¿qué nos cobra? Ahora, cuando al banco, profe, te postamos, ¿qué paga, joven, el banco, ya? Vamos a ver, profe, en el sistema, habla, sistema, finan, ¿cómo se habla, finan, financiero? Todos en la pizarra. Profesor, profesor, cuando hablamos, sistema financiero, jóvenes, va a ser canalización de recursos, habla, monetarios. Pero una consulta, ingeniero, dime, papá, ¿qué es, profe, canalizar? Mira acá, tremendo, mira acá, hijo, a la pizarra, todos, ¿ah? Profesor, cuando el agente superhabitario, papá, mira acá, realiza, por ejemplo, jóvenes, un depósito en el banco, ay, ay, ay. Cuando el banco, jóvenes, recibe depósito, muchachitos, ajá. Cuando el banco recibe depósito, señor, profe, reciba ahorros, el banco realiza, habla, colocación, captación. Vamos, jóvenes. Vamos a hablar. Cuando el banco, profe, reciba ahorros, habla, realiza, habla, una capta, vamos a hablar, jóvenes. Realiza, habla, una capta, vamos a hablar, captación, capta fondos. Cuando el banco, capta fondos, habla, cuando hay, vamos a hablar, cuando hay joven, depósitos o ahorros. Ahora, cuando el banco da préstamos, vamos, jóvenes. Cuando el banco otorga préstamos, cuando da créditos, habla, el banco realiza, habla, jóvenes. Realiza, habla, una colo, vamos a hablar, jóvenes. Realiza, habla, una colo, colocación. Ya sabéis, si me está bien, mira acá, habla, cuando el banco, profe, capta. Jóvenes, habla, cuando el banco, habla, realiza, captación, habla. Cuando, profe, hay, depósito, así, muchachos. O sea, cuando el banco, habla, coloca. Cuando ellos, cuando ellos, habla, préstamos. Cuando el banco da créditos, da préstamos, habla, está realizando una colo, habla, colocación. Ahora, cuando el banco reciba ahorros, habla, realiza, una capta, habla, una capta, captación. Sí, sí, es fácil. ¿Sabéis, jóvenes? La pregunta es, habla, que es canalizar. Habla, que es canalizar. Habla, porque eso habla, es captación, habla y colocación. Nada más, jóvenes. ¿Sabéis, qué es canalizar? Habla, que es canalizar. Captación, habla y colocación de fondos. Nada más. Ahora, profesor, seguimos. Mira acá. Ya sabéis, profe, que es canalizar. Ahora, dice, mira acá. Mira acá, canalización de recursos monetarios. Desde los agentes, habla, superávit, hacia los deficitarios. ¿A qué entender qué es superávit? ¿Y por qué se habla un deficitario? ¿A qué saber esto, también, jóvenes? Habla, ¿por qué es superávit? Ay, ay, ay. Cuando el ingreso es, márquenlos, habla, que los gastos es superávit, jóvenes. ¿Cómo yo, pues, muchachos? A mí me sobra el dinero. Claro, pues, yo tengo, me sobra dinero, muchachos. Jóvenes. Academia, Acadia. Academia. Palcos. Soy superávit, jóvenes. ¿Ya? Fija, no vas a ingresar, hija. Vamos, seguimos. Fija. Por ejemplo, mensuales recibo 8,000 soles, de las cuales me sobra el dinero, jóvenes. Cuando te sobra el dinero, cuando tienes mayores ingresos, habla, eres superávit. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, ¿ustedes son? ¿Por qué son difíciles jóvenes? Madre, ¿qué les habla, qué los? Ingresos. Jóvenes. Ustedes saben esa parte. Cuando ustedes, papá, tienen menores ingresos que gastos, ingresos sería para ustedes, ¿cuántos? 1,000 soles, pero gastan 1,500 soles. ¿Les sobra o les falta dinero? Vamos a hablar. ¿Les sobra el dinero o les falta? Vamos a hablar. Les falta dinero. Profe, padrino, profesor. Padrino, profesor. La pregunta es, ¿a quién piden, profe, padrinaje? ¿Al superávitario o al deficitario joven? Habla. A los superávit, muchachos. ¿Acaso a un pobre van a pedir padrino joven? No, pues. ¿Te das cuenta o no? O sea, profe, cuando hablamos superávit, es cuando tiene, mira acá, mayores ingresos, habla que los gastos, el que tiene más dinero. Pero si hablamos, habla, deficitario, habla, tiene más gasto, habla, que los ingresos. O sea, profe, al deficitario joven le falta el dinero. Cuando falta dinero, habla, pedimos, no, pedimos, habla, préstamos, jóvenes. Siguimos, seguimos, seguimos. Aumentamos más, no más, jóvenes. Mira, te voy a dar todo, ¿está bien, jóvenes? Te voy a dar todo, ¿está bien, jóvenes? Vamos todos, ¿ya? Como abajo, muchachos, ya vamos. Profe, mira acá, él es papá, va a ser sujeto. Sujeto, vamos, habla, activo. Y él es papá, vamos, habla, joven, todos. Habla, sujeto, vamos, habla, papá, vamos, habla, pasivo. La pregunta, profe, sería, habla, que es pasivo, que es activo. Cuando hablamos pasivo, papá, van a ser las obligaciones que tú tienes frente a otras personas. O sea, papá, mira, les voy a prestar dinero a ustedes. Habla, ustedes automáticamente, habla, son pasivos. Porque van a tener esa obligación de devolver, habla, el dinero. La obligación, son pasivos. Pero lo que es tuyo, vamos, lo que es tuyo, habla, es tus, habla, tus, activos. Para mí, mi casa, ¿qué es activo o pasivo? Activo, porque es mío. La pregunta, los plumones, que es activo o pasivo, habla, que es jóvenes, es pasivo, no es mío, jóvenes. Para la Academia Acadia, para la mejor academia del país, lo cual, ¿qué es activo o pasivo? Habla, ¿qué es su activo? Pero si fuese alquilada, pasivo, ¿te das cuenta? O sea, lo que es tuyo, lo que te perdés, habla, son tus, habla, activos. Pero si son obligaciones, habla, son los pasivos, muchachos. Mira acá, papá. Estos son mis, habla, son mis activos. Es mío. Mis activos, jóvenes. Mi dinero, mi plata, muchachos. ¿Verdad? Mi amor, eres mi activo. Mi amor, eres mi activo. Tú eres para mí, tú me perteneces, eres mi activo. Tu cabeza es mío, mi amor. Tu mano es mío. Tu pie es mío. Habla, son tus, habla, activos. Tienen que manejar poemas económicos, muchachos. ¿Ya? Claro. ¿Aumentamos o hay nomás ya? Ellos van a hacer habla, acre. Acredores. Van a hacer eso, vamos a hablar. Tengo, vamos a hablar. Deudores. Como ustedes, muchachos. Les voy a prestar dinero, jóvenes, 5 mil soles para su evento final. Y aunque me conviertan, vamos a hablar, soy, habla, soy, acreedero. Ustedes son, habla, soy, habla, deudores. Deudores. Habla, si él es papá, prestamista. Habla, si él es prestamista. Él será el de, mis tres, que serán jóvenes. Vamos a hablar, jóvenes. Mira acá. El que da dinero, el que otorga dinero, va a ser, vamos a hablar, prestamista. O sea, el superávit. Pero la pregunta es sencilla. Habla, el de, mis tres. Muy bien. Habla, él será los jóvenes. Presta. Vamos a hablar, presta. Prestatario, muchachos. Ya, mira acá. El que da dinero, ¿qué es, jóvenes? Habla, prestamista o prestatario, jóvenes. Habla, ¿qué es? Profe, el que va a dar dinero, vamos a hablar, prestamista. El que recibe es. Habla, presta. Prestatario, tremendo. Seguimos. Aumentamos ahí, no más ya. Ellos, profe, van a ofertar. Ofertar, di. Vamos, jóvenes. Ofertar dinero. ¿Y qué hace, profe? El de, mis tres, habla, muchachos. Él demanda. Habla, demanda. Di, vamos, jóvenes. Demanda. Dinero, 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 dinero. ¿Sabes cuándo compramos dinero? ¿Sabes cuándo? Habla, cuando sacamos, habla. Habla, préstamos. ¿Te das cuenta? ¿Sabes cuándo, profe, compramos dinero? Vamos, cuando sacamos, habla. Préstamos. ¿Sabes cuándo vendemos dinero, jóvenes? ¿Sabes cuándo? Cuando, profe, habla. Depositamos. Cuando, profe, ahorramos en el banco. Ay, ay, ay. Vamos, mira. A ver, papá. A ver. A ver, jóvenes. Deposité en el banco 20 mil soles. Deposité 20 mil soles, ¿ah? La pregunta, estoy ofertando dinero o demandando dinero. Habla, ofertando dinero. Habla, les voy a prestar dinero a ustedes, jóvenes. Habla, demanda, habla. Dinero. ¿Pero quién demanda dinero, jóvenes? Necesitar. ¿Quién ofertó los hablos? Súper hábitat. Tremendo, ricas. ¿Aumentamos? ¿Hay nomás ya? ¿Quieres más, hija? Dame, más, profe. Lléname. Lléname de información. Profe, ellos tienen, mira, acá. Excedente, vamos, habla. Excedente, money. Vamos, jóvenes. Monetario. Les sobra, habla el dinero. Vamos, habla el dinero. Vamos, los jóvenes, habla. Tienen, vamos, habla. Escasez de, vamos, habla. De dinero. A la profesor, ya. Este día, vamos, habla. Super hábitat. Habla ahí, vamos, habla ahí. De mis jóvenes. Vamos todos, ya. ¿Por qué super hábitat? Hablo, ¿eh? ¿Por qué super hábitat? El ingreso, marquenlos. Ya, todos, vamos. Todos, yo quiero que me aparecen todos. Por favor, vamos, jóvenes. ¿Por qué super hábitat? Ingreso. Marquenlos. Gatos. ¿Por qué es de pistario? Ya, la pregunta es, habla. ¿Quién es activo? ¿Super hábitat? ¿Pasivo? Ya, todos, jóvenes, ya. Los super hábitat van a ser sujetos activos. Vamos todos, todos, vamos. Los super hábitat van a ser habla sujetos activos. Acredores, prestamistas. ¿Qué hacen? Tienen habla, excedente, monetario. Vamos. Los de pistario son sujetos pasivos. Son deodores, prestatarios, demandan dinero. Habla, tienen escasez de dinero. Manejalo así, papá. Vamos. ¿Está bien, jóvenes? Vamos, ¿ah? Los super hábitat son activos. Habla, acreedores. ¿Qué vas? Habla, tienen habla. Habla, así, así, vamos. Los de pistario son nuestro pasivo. Son habla, deudores, prestatarios. ¿Qué hacen? Demanda, dinero. Habla, tienen escasez de dinero. Vamos, jóvenes. A toque, a super hábitat, acreedores. Acredores, super hábitat. Vamos, jóvenes, son deudores. Son prestamistas. Habla. Son prestatarios. Tienen excedente monetario. Escaso es monetario. Es decir, vamos, jóvenes, ofertan dinero. ¿Quién es? Super hábitat. Demandan dinero, vamos, jóvenes. Es de pistario. Así, ahora. Dice así. Mira acá, desde los agentes super hábitatarios. Mira, desde los agentes super hábitatarios. Hacia los deficitarios. De los que tienen, a los que no tienen. Si en caso, papá y yo, profe, guarden el banco 10.000 soles. ¿El banco se lo va a guardar, joven, 10.000 soles? ¿Qué tiene que hacer? Prestar a los que no tienen. ¿Te das cuenta? O sea, la pregunta es sencilla. El dinero que tú no utilizas. Se le conocen. Mira acá. Dinero. Ocioso. Jóvenes. ¿Sabes lo que pasa? Aquí tengo dinero ocioso. No están haciendo nada. No están haciendo nada. Tranquilo. Tranquilo. Mira acá. Ahora. Mira acá. Este dinero. Vamos a llevar hacia una. Hacia una. Hacia una. Hacia una. Inversión. Hacia una, jóvenes. Porque mira. Si tú tienes en la mano el dinero del hijo, no te va a servir nada, papá. No crees el dinero. Pero ¿sabes de qué le sirve, jóvenes? A los deficitarios habla deficitario. Ahí le sirve, jóvenes. Profe. Desde las agentes. Mira acá. Desde las agentes. Habla super hábitatarios hacia los. Deficitarios. Seguimos, jóvenes. Un agente puede ser una empresa. Sí. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Un agente puede ser la familia. Sí. ¿Qué vas a hablar? Él es lo que vas a hablar. Él. Son agentes económicos. Papá, la pregunta es. ¿Una empresa puede estar en super hábitat? Habla así. Claro, pija. Empresas grandes. Vamos. ¿Una empresa puede estar, papá, en déficit? Acadia. Vamos. Mío, mi familia. Está en super hábitat. Mi familia gana mensual cerca. Cada familia ganamos cerca de 10.000 soles, jóvenes. Somos super hábitatarios, jóvenes. Pero de ustedes, su familia habla. Está, vamos, en cada. Aquí estamos. En déficit. O sea, una familia, pues, te vamos a hablar en super hábitat. O si no, vamos a hablar en déficit. ¿Qué es interés y qué es tasa de interés? Vamos, jóvenes. Interés va a ser, profe, la retribución al factor. Vamos a hablar. Factor capital. Profe, ¿qué es tasa de interés? Va a ser, profe, la ganancia. Habla. Ganancia del. Vamos a hablar del. Del dinero. Ganancia del dinero. Expresada. ¿En qué vamos a hablar? Expresada. Y porcentaje vamos a hablar en porcentajes. Jóvenes, les voy a prestar 50 soles, pero van a devolverme cuentas de interés del 20%. ¿Ah? ¿Cómo que no seas malo? Profe, la pregunta es, el 20% para mí, ¿qué es? Habla, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué se habla? Ganancia de mí. Habla de mí. Y vamos a hablar de mí. Dinero. Ganancia del dinero. La tasa de interés. ¿Está bien, jóvenes? Sería la diferencia entre interés. Habla. ¿Qué más habla? Tasa de qué vamos a hablar. Interés. Vamos todos, jóvenes. ¿Y a qué es una tasa de interés? Habla, ¿qué es, chicas? Ganancia del dinero. Ahora, la pregunta es siempre acá. Silencio. ¿Qué es, profe, canalizar, jóvenes? Ay, ay, ay. ¿Qué es canalizar? Habla. Captación, habla ahí. Colocación. Esto, profe, esto es, habla. Esto es canalizar. ¿Por qué somos superávit? ¿Por qué somos atestisitarios? Habla. Listo, ya sabes, hijo. Ya sabes, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? Ya sabes, ahora, en admisión te vino un 2020, creo, jóvenes. Componentes de un sistema financiero. Son tres. La C. La C. De verdad, pero, la C. Instrumentos financieros. Mercado financiero. Habla. Instrucciones se habla. Financieras. Tremendo, hijo. Tres componentes. ¿Cuáles? Primero. Vamos, ¿sabes? Primero que se habla. Instrumentos financieros. ¿Qué vas a habla? Mercado. ¿Qué vas a habla? Instituciones. Escuchen, man. Llega la una, hijo, man. A ver, me llama tu profesor, do, Bori. Bori, dice, no, Juan. Do, doy en la academia. Dori. Angori. Pará, 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 pará. Me llama, me llamó Gory a las 10 de la noche, jóvenes. Sabes que yo soy serio. Profe, ¿qué pasó, profesor? ¿Por qué la llamada a estas horas? Dande, ¿sabes qué? Estoy preocupado. Pero, profe, ¿qué pasó? No le bajan. Ya, mira, te voy a pedirme, hijo. Sé que, profesor, estamos buscando a personas como tú. Pero, ¿cómo, profe, cómo? O sea, a los superhabitarios. A los superhabitarios. O sea, estamos buscando inversionistas. Muy bien, profe, muy bien. Pero, profe, está bien. Tienes mucha razón, profesor, sí. Pero, profe, dime, ¿en qué puedo ayudarte, mi profesor? ¿Por qué me llama, profesor, a mi persona? ¿En qué puedo ayudarte? Él me dice, ¿sabes qué, Dante? La empresa quiere producir más, pero no tenemos dinero. Ya, entonces, profesor, ¿y qué va a hacer usted? ¿Te va a prestar, profesor? No. Estoy vendiendo mis acciones. Mira, estoy vendiendo mis acciones. Pero, profesor, dime, ¿a cuánto vende estas acciones? Él me dice, profesor, 90 mil soles, una acción. 90 mil soles. ¿Sabes qué? Para mí es normal, Siana. Como tengo mucho dinero, yo digo, ya, profesor normal, vende mis acciones. Yo digo así, ¿sabes qué, profesor? El 90% de ganado se va a hacer para mí. Lo resto es para ti. O sea, hijo, 10%. Si en caso la empresa gana un sol, para mí es... Para el profes, 10 céntimos. ¿Sabes lo que pasa, hijo? Cuando compramos acciones de una empresa, papá, podemos dominar a esa empresa, ¿no, jóvenes? Claro. Mira acá. Ejemplo, mira acá. Cuando compras, hija, acciones de esa empresa, ya eres parte de esa empresa. Y eres accionista de esa empresa. Escúchame, seguimos, seguimos, seguimos. Por ejemplo, BCP es una asociación animada abierta. Abierta. Ahora, tiene más de 2.000, habla, 2.000, habla, vamos, habla, accionistas. La pregunta es sencilla. Mira, hijo, todos tienen el mismo poder en esta empresa. Vamos, vamos, todos, todos jóvenes, todos muchachos. Mira, tenemos 2.000 accionistas, mira acá. Todos tienen el mismo poder en esta empresa, jóvenes. No. Porque una empresa hay accionista mayoritario. Vamos, accionista, vamos, habla, mino, vamos, habla, mino. Minoritarios. El que aporta más capital a esta empresa, habla, es mayoritario. Por ejemplo, jóvenes, el dueño de esa empresa, el más poderoso, es el grupo Romero. Romero, en BCP, muchachos. Romero, jóvenes. BCP. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, por lo que es Interbank. Interbank. También es una asa, es una, habla, es una abierta. Pero no todos tienen el mismo poder, jóvenes. ¿Sabes qué, Fabio, es poderoso? La familia Rodríguez Pastor. El máximo, los que aportan más dinero, los que tienen más poder en Interbank. La otra, la otra, la otra, mira acá, es Concha Tu Bank. Jóvenes. Concha Tu Bank. La familia Rodríguez Banda. Por ejemplo, profe, BBVA. Jóvenes, ¿no? La familia Preciat. Poderoso, jóvenes. ¿Cuál, quise? O sea, hijo, comprando acciones podemos dominar una empresa, jóvenes. Escúchame, hijo. Por ejemplo, jóvenes. Imagínense que a la Academia Acadia le costó producir este, o sea, le costó formar una empresa 500 mil soles. Supongamos. Si yo aporto, papá, 400 mil soles a la empresa, prácticamente, papá, el mayor ganancia sería para mí, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? Pero si yo aporto, papá, 600 mil soles, prácticamente la empresa es mío. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Está bien, jóvenes? Porque cuando aportamos más capital, más dinero, ¿en qué nos convertimos? Vamos a hablar, jóvenes. Habla. Accionistas, vamos a hablar. Mayo, vamos a hablar. Mayoritarios, jóvenes. Por ejemplo, jóvenes. Coca-Cola. Inca-Cola. Eramos independientes, jóvenes. ¿Ahora quién pertenece? ¿A quién? A Bacuspe, jóvenes. A Bacuspe, jóvenes. Con pro-jóvenes, sus, habla, sac, vamos a hablar, sac, acciones. Ahora, seguimos, seguimos, en silencio. Le digo a la academia, acá, y al profesor, le digo, profesor. ¿Aceptas o no aceptas lo que te estoy pidiendo? Para mí, 90%, para ti, 10%. ¿Aceptas o no aceptas? Profe, acepto. Pero, 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 si la academia fracasa, hijo. Yo también, profe, voy a fracasar. O sea, cuando compramos acciones, podemos ganar o perder. ¿Te das cuenta? O sea, su renta es fija o variable. Habla, es variable. Podemos ganar o podemos perder, jóvenes. Acciones. Dependiendo, hijo. No es igualito, hijo. Va a ser, depende, al costo de las máquinas, jóvenes. Es igual que los terrenos, también, venta de inmuebles, también lo mismo, hijo. O sea, su renta no es, no es igual para todos. Ya siempre es variable, ¿está bien, jóvenes? O diferente, o diferente. Por ejemplo, esto, mira acá. ¿Alguna vez han visto esto, jóvenes? ¿Cuántos son? Cuarenta por ciento, veinte por ciento, diez por ciento. Accionistas, muchachos. Vamos. Primero vamos a ser, habla, saca, vamos a hablar, saca, vamos, jóvenes. Las acciones. Habla. ¿Qué es de un profe en las acciones, vamos, jóvenes? Para ser, profe, habla, capital, vamos a hablar, jóvenes. Capital social de una, vamos a hablar, de una. Vamos a hablar, jóvenes, de una empresa, muchachos. Sería, habla, ¿cómo vamos a hablar? Sería las acciones. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, ¿su renta es fija o variable? Vamos a hablar, jóvenes. Su renta es variable. Podemos ganar o podemos perder. Ahora, profe, la ganancia, lo que me dicen los jóvenes, ¿está bien? La ganancia va a ser, vamos, ¿en qué, jóvenes? La ganancia es en qué habla, habla, en divi, vamos, jóvenes. En dividendos, muchachos. Ya, dividendos. Se van a repartir la ganancia entre, vamos a hablar, entre acción, vamos a hablar, acción. O sea, esto, papá. Dividendos. ¿Está bien, jóvenes? El otro es, vamos a hablar, sería los, vamos, jóvenes. Acciones, el otro va a hacer los, vamos, los bonos. ¿Qué son bonos, jóvenes? ¿Bono Yanapay? ¿Bono ciclero? ¿Bono universal? Jóvenes, el bono es un préstamo, muchachos. Profe Gorich, no quiero tus acciones, quiero tu bono, por favor. Te voy a prestar 50 mil dólares por el título de valor. Cosa que, me devuelvas, pensó, 5 mil dólares más el interés. Si la empresa fracasa, eso a mí no me interesó. Con tal que me devuelvas. Si la empresa profe gana, igual no me interesa. ¿Me devuelves cuánto, hijo? 5 mil dólares. ¿Su renta es fijo o variable? Vamos a ver. ¿De bonos hablan, jóvenes? ¿Su renta es? Bono, profe, representa una deuda. ¿Lo cual, papá? ¿Su renta es fija o variable? Habla, ¿renta es fija? Ajá. La ganancia, papá. La ganancia de bonos. La ganancia va a ser, vamos, habla, ¿eh? Interes, jóvenes. Profe, interés. Listo, muchachos. Sería entre acciones, habla ahí. Habla, acciones, habla ahí. Bonos. Vamos todos, jóvenes. ¿Quién genera renta fija? Vamos, vamos todos, jóvenes. Ahí está, ¿se va a ser renta fija? Bonos, renta variables. ¿Y aquí genera interés? Habla, intereses, bonos. Vamos, ¿quién genera dividendos? Habla, deuda, ¿qué es, jóvenes? Capital, se va a ser una empresa, acciones. Mira, papá, hay uno más que es más peligroso para los jóvenes. Serían los peligrosos, papá. Los cheques. El más peligroso va a admisión. Peligroso. Hijo, ¿qué son cheques? Son papeles, son talonarios. Primero, para obtener cheques, hijo, presta a mi hija tu cuaderno, por favor. Presta a mi hija. No, 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 no. Presta a mi hija tu cuaderno. No, 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 no. Qué es envidioso, hijo. Primero, hijo, para hacer cheques, primero vamos a tener dinero en nuestra cuenta. Depostamos. Vamos. Mira acá. Ella me dice, profesor, por favor, paga lo que me debes. ¿cuánto hija? 2.000 soles, busco en vos hijos no hay 2.000 soles, pero tengo, ahora tengo cheques, ¿tengo cuánto hija? 2.000 soles, mi firma, mi autógrafo te va a llevar ahí gratis encima ahí, ojo, pero ojo hija, te vas a donde hijita mía, te vas al banco de la nación, listo hija, ¿ya está bien jóvenes? 3.000 soles, te vas al banco, hija, hija, te vas al banco a cobrar hija, por favor, y la pregunta hija, silencio, silencio por favor, si ella va al banco a cobrar con ese cheque, en mi cuenta no hay dinero, apenas hay 100 soles, ¿cómo se llama a esa operación? 3.000 soles, estafa, habla, sobre giro, sobre giro, sobre giro, muchachos, un cheque sin fondos, sobre giro, habla, ban, banca, hay gente dice, profesor, tarjeta profe, no hay dinero, así no hablen jóvenes, tarjeta sobre, tarjeta sobre giradas, pero no es así muchachos, ¿ya? no es así, vamos jóvenes, cheques, en admisión, mira, en admisión, profe, cheques, va a ser, habla, orden de, orden de pago, o así, mira acá, cuentas, habla, cuentas, corrientes, o también vas a marcar, de posto a la vista, profe, de posto a la vista, que vamos a hablar, a la vista, chequea tu vista, chequea tu vista, escuchamos la palabra vista, repito, a ver qué vamos a hablar, cheques, aumentamos más hoy, no hay jóvenes, profe, los bancos, los bancos crean dinero, primario o secundario, vamos a hablar, el banco crea dinero, vamos a hablar, secund, a través de qué vamos a hablar, a través de los, habla, cheques, en admisión, te vienen esos jóvenes, la banca múltiple, crea dinero, a través de qué vamos a hablar, jóvenes, de los cheques, o si no vas a marcar, habla, cuentas, habla, cuenta, corriente, o de posto a la vista, vamos todos, jóvenes, los tres, los tres, vamos, al toco, no más sigo, vamos, vamos a, profe, capital, social, empresa, vamos, vamos, habla, es una deuda, habla, habla, capital, social, empresa, sus rentas variables, renta fija, renta fija, bonos, vamos, seguimos, seguimos, jóvenes, habla, orden de pago, cuenta corriente, a la vista, cheque, el banco crea dinero, de los primeros secundarios, a través de los, cheques, así vas a matar, seguimos, seguimos, aumentamos, ahí no más allá, ahí está, profe, tarjeta de crédito, también aquí hay, profe, tarjeta de qué vamos a hablar, de, débitos, ahí, seguimos, ahí, crédito, habla, y débitos, aquí está, profe, las monedas, habla, y los billetes, los billetes, son, habla, instrumentos financieros, qué más, aquí está, profe, letra de, letra de cambio, o pago, qué más habla, la otra es, paga, más habla, pagar es, ¿quieres saber la diferencia, hijo o no? Habla, ¿quieres saber la diferencia, quieres saber, hijo? No, no, ya, muy bien, hijo, profe, tenemos, letra de cambio, habla, ahí, vamos, habla, ahí, pagar es, ambos son compromiso de pagos, hijo, les voy a prestar dinero, pero, pero, hacemos un documento, ¿están bien, jóvenes? Ya, en ese documento tiene que prevalecer, ¿cuándo vas a devolverme? ¿Cuánto vas a devolverme? ¿Qué día, qué fecha, jóvenes? Eso habla, eso es, letra de cambio, habla ahí, pagar es, pero, profe, dime la diferencia, mira acá, tremendo, joven, tremendo, es, letra de cambio, le emite, profe, el acreedor, y, ¿qué emite, profe, el pagareo, os habla, jóvenes, el deudor, la pregunta es, ¿quién es el acreedor? Vamos, jóvenes, vamos, ¿quién es el acreedor, jóvenes? Les voy a prestar dinero a ustedes, habla, ustedes son, Vamos a hablar, mira, les voy a prestar dinero a ustedes, ustedes son, deudores, yo sé, habla, acreedor, ¿quién emite letra de cambio? Acrededor, ¿quién emite, profe, habla, pagar es, deudor, la diferencia, jóvenes? Hijo, hijo, si tú vas a prestar a tu compañera un sol, pagaré, si tu hija va, mira, oye, varón, si tú vas a prestar a tu compañera dos soles, pagaré, porque no te van a devolver, hijo, las chicas, no te van a devolver, asegúrate con un documento para que tiene un chico, Claro, pues, muchachos, ya no, jóvenes, ¿está bien? Ahora, vamos, todos, jóvenes, ya vamos, todos, hey, Profe, crédito y débito, las diferencias, jóvenes, ¿cuál es? Mira acá, ¿del estado? ¿Cuál del estado? Es débito. Aquí tengo, profe, 40 mil soles. Eh, mira acá, yo no voy, hijo, a comprar, papá, a Nery, no. Acá se compro lo que está en el suelo, producto, jóvenes. Y yo, profe, a plaza 4. La pregunta es sencilla, eh, voy a pagar con mi, habla con mi, tarjetas. Pero, profe, gasto mi dinero, tarjeta de, habla, de, débito, es misión. Dijo, esto de acá, de caja Trujillo. Aquí, papá, de 300 soles. Es crédito. Es crédito, papá. Si en caso, pago, este dinero habla, sería, ¿de quién vamos a hablar? Del banco. Sería, tarjeta de, tarjeta de, crédito, o sea, gastos, pero dinero del banco. La diferencia, jóvenes. A ver, ¿repetimos, jóvenes? Hoy, 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 escúchame hoy. Aquí está, papá, ese hijo me lee, lee, lee. Visas, papá, ¿qué te dice? Ley, fijo, ley, lo que sé que dice, abá, aquí, de visas, papá, aquí, tú. ¿Cómo lo van a ver, débito, jóvenes? Débito, débitos. Trae, 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 jóvenes. Trae, 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 trae. Aquí están, aquí están mis ahorros, mío, mi plata, mis ahorros. Pero, 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 te decía que es su profe, crédito. Sí o no, porque acá está el profe, dinero del banco. No, no quiero, aquí hay plata, jóvenes. Dijo, aquí hay dinero del banco, muchachos. Si en caso voy a gastar este dinero, jóvenes, voy a gastar, pero de otra, de otra financiera. Su dinero, jóvenes. Es profe, tarjeta de, crédito. Están, jóvenes, crédito. Vamos todos. Ya saben todos, trabajemos el primer componente, jóvenes. Ya, primero, instrumento financiero. ¿Cuál es el joven? Habla. Acciones, bonos, cheques, crédito, débito, monedas, billetes, letra de cambio. Habla ahí, pagarés. Va con ustedes, vamos. Instrumento financiero, habla, primero. Acciones, bonos, cheques, crédito, débito, monedas, billetes, letra de cambio. Habla ahí, pagarés. Son profe, habla, son. Instrumento. Instrumento, habla, financiero. Hijo. Hijo, mira acá. Primero, mira acá, hijo. ¿Para qué? Está bien, hijo. Hijo, vas a entender en un segundo. Hey. Hijo, vas a entender en un segundo. ¿Está bien o no? Para todos ustedes. Esto es dinero. Esto es cuasi dinero. Listo, hijo. ¿Qué pasa? ¿Cuál? De vuelta. Llega acá, no. Vamos a seguir. Se mueve en ese dinero, joven. Vamos. Pero ya sabéis, Diana, ya sabéis. En vez que dinero, yo utilizo cuasi dinero. No, hijo. Vamos. La otra vez vamos a los mercados. Mercado a la final. Financieros. Tremendo. Hay dos tipos de mercados. ¿Cuáles hablan, jóvenes? Mercado de capital. La otra es mercado de dinero. Ajá. En esta clase vamos a ver, papá, dos tipos de mercados nada más. ¿Cuáles hablan? Dinero. Hablan ahí. Capital. La pregunta es, en mercado. Si yo digo, profe, inversión de mercado de valores, habla, estoy en capital o dinero. Vamos. Piense. Piense por primera vez. O sea, mira, yo invierto en mercado de valores. Ya compro acciones o burro. ¿Está bien, jóvenes? Me encuentro en capital o dinero. Capital. Si yo, papá, guardo dinero al banco, habla, sería mercado de dinero. Diferente. ¿Está bien, jóvenes? Vamos. En mercado de capital. Aquí, jóvenes. Aquí se negocia. Habla, se negocia, habla, títulos. Vamos, jóvenes. Títulos de bailar. Bailar. ¿Como cuáles hablas? Por ejemplo, profe, acciones. Habla ahí, acciones y bonos. Ay, ay, ay. Profe, ¿dónde se van a negociar, profe? En la bolsa de valores. Habla de Lima, jóvenes. Único profe en el país. Gua, 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 bolsa de valores de Lima, jóvenes. Único, muchachos. Tremendo, jóvenes. ¿Cuál es la bolsa más importante a nivel mundial? Bolsa de valores de Nueva York. Nueva York. La otra es la bolsa de valores de Tokio. La otra es la bolsa de valores de Hong Kong. Pero único. Uy, extra, si era impuesto, 40, 45. Vamos todos. Chiles, todos. La bolsa más importante. Habla bien, Nueva York. Segundo. Habla. Tokio. Así hablen, como yo, Tokio. Tercera. Habla, jodok. Condón, como condón. Prope, Hong Kong. Así, Hong Kong. Hong Kong. Así hablen, pey. Como Hong Kong. Ah, Hong Kong. Primero. Nueva York. Nueva York. La otra. Tokio. Así, Tokio. ¿Cómo que Tokio? Ay, Tokio. La otra es la otra es habla. Sería Hong Kong. Tremenda, muchachos. Ahora, silencio. Jóvenes, en el mercado de capital se van a negociar. Habla, acciones, habla y bonos. En el mercado de, al mercado de valores. Ahora, en el mercado de dinero joven encontramos, por ejemplo, jóvenes. Aquí encontramos al sistema. Vamos, jóvenes. Profe, sistema bancario. La otra habla, jugamos todos. Sistemas, no vamos, jóvenes. Sistemas, no vamos, no. No bancarios. O sea, significa que, profesor. Significa, profe, que aquí encontramos a los bancos. Primero anota, ya está bien, joven. A los bancos. Abajo encontramos, habla, las copias. Vamos a la copia. A las cooperativas. Las cooperativas son bancarios, no bancarios. Habla, no bancarios. Los bancos, habla, son bancarios. Ya, joven, ¿está bien? Corresponden al mercado de habla. Habla de dinero. Seguimos. Ey. El otro componente va a ser, vamos a hablar, instituciones financieras. Papá, cuando hablamos instituciones jóvenes, ya hablamos de los bancos. ¿Qué más? De las cooperativas. ¿Qué más? De las cajas. ¿Qué más? Fina, vos habla. Financieras. Bancas, papá, habla. Y sí, vamos a hablar. Instituciones financieras. Ahora, seguimos, 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 seguimos en la pisa toda. Profesor. Cuando el banco, profe, capta fondos. Cuando el banco, papá, recibe ahorros. El banco tiene que, profe, habla, pagar. ¿Qué cosa paga el banco? Tiene que devolverlo, si o no, hijo. ¿Está bien, joven? ¿Está bien o no? Profe, el banco paga. Vamos, jóvenes. El banco paga. Habla, tasa de interés activa, pasiva. Vamos a hablar, jóvenes. Habla, vamos, habla, pasiva. O sea, mira. El banco, por la captación. El banco, profe, por el ahorro que recibe. Habla, paga. Tasa de interés pasiva. Ahora, seguimos. Cuando el banco da préstamos, el banco, vamos, habla. Cobra. Habla, jóvenes. Muy bien, profe. Cobra, habla, cobra. Cobra, tasa de interés. Vamos, habla. Vamos, habla. Activa. Tremendo. Mira acá, tu tía. Vamos. Tu tía. Vamos, sabes, tu tía. Cobra. ¿Por qué habla? Por la colocación. Tu tía te cobra por la colocadita, hijo. Ya mira acá, porque le estás colocándole. Tu tía te habla. Tu tía te cobra. Porque tipa paga. Vamos, habla por la. Habla por la captación. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Tu tía. Vamos. Tu tía cobra. Tipa paga. ¿Por qué cobra, tía? Colocación. ¿Por qué paga tipa? Por la captación. Así va a ser manejado. Tremendo, todos. Tía. Tía cobra. ¿Por qué? Colocación. Tipa paga. ¿Por qué? Captación. Habla. ¿Quién es mayor? ¿Tía o la tipa? Tía. Terrible. Pero hay gente que se pregunta, profesor, ¿por qué la tía es mayor a la tipa? ¿Saben por qué, jóvenes? Habla por lo famoso. Habla por lo famoso. Riesgo. Prestar dinero. Riesgos. Y va gente que no pagas. Escucha, mi hijo. Silencio. La tía, la tipa. Habla por el riesgo. Prestar dinero es riesgo, jóvenes. Mira, si tú vos sacas por primera vez préstamo, ¿el interés mayor o menor? Vamos, jóvenes. Hablan. Si tú sacas por primera vez préstamo, ¿el interés mayor o menor? Habla. Es mayor. No te conocen cómo eres, hijo. Hay más riesgos. Pero si tú vas trabajando en el banco, vas pagando puntual. Te conocen cómo eres. Habla. El riesgo es menor. O sea, mira acá. Si le es tremendo esto, mira qué hijo, la pizarra de todos. Profesor, mira acá. Tremendo, jóvenes. Ey, silencio. Profesor, profesor. Tetita es riesgo. Habla. Y esto vamos a hablar. Y es interés. Papá. Si hay profe, mayor riesgo. Papá. Habrá mayor o más mayor interés. Vector resultante, jóvenes. Jóvenes. O sea, profesor. Silencio. Cuando hay más riesgo, Mayra, hablas el interés. Pero si el riesgo es menor, habla menor. Estén vamos a hablar. Estén. Interés. Jóvenes. Escúchame, hijo. No hay una ley que diga, si tú debes cien soles al banco, al cárcel. Esa ley no existe, jóvenes. Por eso, papá, el banco, ¿qué te pide? Garantías. Avales. Certificado del terreno, de la casa. Porque, profe, no hay una ley que diga, si no me pagas, te vas a la cárcel. No hay esa ley, jóvenes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la TIP es menor, profesor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, joven, acá tremendo? Profe, hay una ley, ley del sistema financiero peruano, jóvenes, 2672. Es una ley, papá, que avala, que protege, habla tus ahorros. O sea, guardar en el banco dinero es seguro al 99.9%, jóvenes. Seguro. Si el banco está supervisada, habla, vamos a hablar, jóvenes, por la SBS, es seguro, muchachos. Es seguro, jóvenes. Profe, una consulta, dice, papá, imagínense, profesor, que el banco fracasaría, ingeniero. ¿Pierdo, profe, mis ahorros? No. Te van a devolver dinero mediante el engaje legal BSRP. Te van a devolver. Por eso, profe, es seguro en el banco, muchachos. ¿Está bien, jóvenes? Ahora sí, vamos todos. ¿Tu tía? Vamos, ¿tú tía? Tipa, tipa, paga. Vamos, habla, ¿por qué te cobra? En ocasión. ¿Por qué pagan? Captación. Así, mátalo. Vamos, joven, sigue, mátalo. Ya vamos. Tu tía, cobra, tipa, paga. ¿Quién es mayor, joven, mayor, mayor, mayor? Hablo, mayor, hablo. ¿Quién es joven? Tía. ¿Por qué? Por él, riesgo. La tía es mayor que la, habla que la, que la tema. Chicas, ¿a ustedes les gustan mayores o menores? Chicas, ¿les gustan a ustedes mayores o menores? Depende de qué. ¿Tamaño? Dije, dije, chicas, dije, chicas. Chicas, ¿mayores o menores les gustan a ustedes? ¿De qué? Los dos, ¿por qué los dos? Uno, ¿por qué? Perdí la relación, ¿por qué mayores? ¿Dinero, dinero, dinero, dinero? ¿Varones a ustedes mayores o menores a ustedes, varones? ¿Por qué mayores? Ah, para que te enseñes. ¿A mí me gustan? ¿Cuál varón está? Me gustan a mí jóvenes menores. ¿Sabes por qué? Menor tía, pagas menor interés y sacas más préstamo. Ah, eso prefiero, pues. Cochinos, miracan. Ah, específico. Tranquilo, hijo, vamos. Hijo, entonces ya terminamos con la parte de introducción del sistema financiero, jóvenes. ¿Está bien? Tenemos tres componentes. Primero, ¿cuáles, jóvenes? Instrumentos, mercados, habla y instituciones. Tres componentes. ¿Está bien, jóvenes? Vamos, habla. Tenemos acciones, habla. Bonos, habla y cheques. En admisión, papá, lo que viene más son tres namos. Ojo, ojo. Profe, ojito, ojito, jóvenes. ¿Está bien, jóvenes? Y ya, ojito, mira. Ojito, ¿está bien, jóvenes? Tres, tres nada más. Mira, ojo, peligrosa, peligroso. No tocar, no tocar, solamente ver nada más. Habla, ¿cuáles vienen más? Habla, acciones. Bonos, habla y cheques los que te vienen más en la tuya, los tres cuídate, papá. Aunque ya sabes, ya no, hijo. Vamos, ¿cómo que no, hijo? Renta fija. Ah, ax. ¿Cómo que ax bonus? ¿Dónde ax bonus? Renta fija. Renta fija. Renta fija. Bonos. Renta variable. Vamos, dividendos. Dividendos. Ajá, intereses. Bonos. A la vista. Cheques. ¿Cómo que choques? Cheques, oh, cheques. Choques. Vamos. Vamos, intermediación financiera. Hay directa. La otra habla es, vamos a hablar, indirectas. Hay dos intermediaciones. Directa. La otra es indirecta. Vamos, mira acá. Papá, las cajas cooperativas, las financieras, ¿dónde se encuentran? ¿Indirecta o indirecta? Habla, habla indirecta. Pero, ¿por qué? Mira acá. Silencio. Mira, silencio. Esta persona es un agente llamado, papá, que sea un agente, habla superávit. La pregunta, ¿por qué hacemos superávit, jóvenes? Ingresos, más que los gastos. Él va a hacer habla. Vamos a hablar, va a ser un agente llamado, jóvenes. Agente, vamos a hablar. Deficitario. ¿Por qué decimos deficitario, jóvenes? Porque el gasto es, más que los ingresos. Ahora sí. Escucha, mi hijo. Él quiere dinero. Él quiere financiamiento, ¿sí o no? La pregunta, ¿a quién lo pide? ¿Al superávitario o los bancos? Habla. Vamos, piensen por primera vez. Habla con tu boca. Mira, el profe necesita dinero, liquidez. ¿Está bien, jóvenes? ¿A quién lo pide? ¿Al superávitario o al banco? Al banco. Por eso habla, es, habla, es indirecta. La pregunta, jóvenes. Esta gente, como el agente, ¿se conoce? Habla. Vamos, jóvenes, mira acá. Esta gente, como el agente, ¿se conoce, jóvenes? No se conoce. Por eso habla, es indirecta. Ya saben por qué. Ahora seguimos. Silencio, silencio, jóvenes, silencio. Profesor. Vamos, seguimos. Ingeniero. Dime, hijito mío. Ingeniero, dime, papá. Él va a ser un agente llamado. Agente de fiscitario. ¿Qué es hoy? ¿Por qué decimos de fiscitario, jóvenes? ¿Por qué decimos de fiscitario? Gastos, sumas, arqueos, 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 ingresos. Él va a ser un agente. Vamos, habla, jóvenes. Habla, agente. Vamos, habla, agente. Vamos, agente. Vamos, agente superávitarios. ¿Por qué decimos superávitarios? Y ya saben, jóvenes. Él es agente. Vamos, habla, agentes. Agente, habla, superávitos. ¿Por qué decimos superávitos? Vamos, habla, jóvenes. El ingreso es mercolosa, habla, que los gastos. Mira, hijo, escúchame. Vamos, ¿eh? Profesor, esta empresa va a ser una sociedad anónima, habla, abierta. ¿Se acuerdan de esa clase? ¿Se acuerdan, jóvenes? La SAC y la SAC. ¿Se acuerdan, jóvenes? Abierta, cerrada. ¿Se acuerdan, jóvenes? Se dejaba. Vamos, se dejaba. No se dejaba, jóvenes. Cerrada. ¿Quién vendía acciones? A ver. Vamos. El que va a ser, vamos, habla. El que va a ser. No, esta empresa que va a ser, habla. Vender sus, habla, SAC, acciones. Escucha, papá. Escucha, mi hijo. Ven acá, por favor. Silencio, ¿eh? ¿Por qué una empresa vendía acciones? Porque está en crisis. Le falta dinero para producir más. Déficit. Ahora, esta empresa, papá, lo que va a hacer es. Entonces, vamos, va a ofertar, habla títulos de bailar. Títulos de bailar. ¿Como cuáles? Va a ofertar sus acciones. Habla ahí, vamos, habla ahí. Acciones y bonos. Ahí, ahí, ahí. Pero, profe, una consulta. Cuando la empresa vende acciones, ¿qué recibe la empresa, profesor? Ajá. Él recibe, vamos, habla, finan. Habla financiamientos. Ahí, ahí, ahí. Reciba, reciba, vamos a liquid, vamos a hablar, jóvenes. Recibe liquidez. O sea, recibe, vamos a hablar, di dinero. Pero, profe, una consulta, profesor. Dime, papá. ¿Para qué la empresa vende acciones? Para mejorar. Vamos, habla. Profe, la capacidad, vamos, jóvenes. La capacidad, vamos, chichín. La capacidad productiva. Para que compre, profe, más capital, más tecnología, más inversión. Es lo que busca el agente de los hablos de FIOS, habla de Pichitario, jóvenes. Las abiertas tienen más de, habla, 750, habla, acciones, habla, jóvenes. Accionistas, las abiertas, muchachos. Te van a preguntar, ¿qué tipo de sociedad anónima vende, cotiza, oferta? Sus acciones, habla, jóvenes. Marcamos, habla, abiertas. El agente habla, superhabitario, defistario, habla, jóvenes. Deficitar, así vas a matar, hijo. Seguimos, muchachos. ¿Qué es lo que hace el agente? Habla, superhabitario. Si el profe vendía, ¿él qué hace, jóvenes? Vamos a hablar, jóvenes. Habla. El demanda. Habla, jóvenes. Títulos de valor. Señores, señores. El agente superhabitario demanda títulos de valor. ¿Cómo cuáles, profesor? Vendo, tema, compramos, acciones. Compramos, habla, bonos. Sala tu puerta casera. Que te estamos comprando tus acciones. Habla ahí, bonos. Lo que hace, superhabitario, ¿qué hace? Habla, joven. ¿Busca financiamiento o inversión? Habla. El busca, habla una inversión. Habla, jóvenes. El busca, habla una inversión. Habla, inversión. El mercado de, habla, valores. Vamos todos, jóvenes. En el mercado de valores. ¿Quién vende acciones? Habla. Vamos, jóvenes. En el mercado de valores. ¿Quién vende acciones? Habla. ¿Quién vende, jóvenes? Deficitario. ¿Quién compra? Vamos. ¿Quién vende, jóvenes? Deficitario. ¿Quién compra? Gravitario. Vamos todos. Seguimos, seguimos. Hijo, mira. Tú debes invertir en una empresa, papá. Que, mira, escúchame. Escúchame con tu oreja, por favor. Mira. Papá. Invierta en una empresa que va en una buena expectativa. Ay. O sea, invierte en una empresa que va en crecimiento, hijo. ¿Sí, no? ¿Están bien, jóvenes? Sí. Si esa empresa va en crecimiento, vale la pena invertir en esa empresa, hijo. ¿Están bien, jóvenes, no? Ahora, pero si esa empresa va en crisis, si la expectativa es menor, ¿te conviene invertir, hijo? No te conviene invertir en esa empresa. Si la academia acá está en fracaso, en crisis, ¿me conviene invertir, jóvenes? Yo me voy. O sea, cuando, profe, hay mayor expectativa, hey, habrá, profe, mayor demanda de acciones. Si esa empresa, mira, tiene una baja expectativa, habla, habrá menor demanda de acciones. Tremendo, muchachos. Pero hay una teoría que dice, mira, sí, mira, escuchen, ¿eh? Escuchen, jóvenes, ¿eh? Hay una teoría que dice, sí, una teoría. De esta manera te planteo. Silencio, hijo, ¿eh? Jóvenes, escuchen, por favor. Aquí pongo, profe, riesgo. Aquí pongo, aquí pongo, habla, pongo rentabilidad. ¿Qué dice? Rentabilidad. ¿Qué dice? Cuando profe aumenta el riesgo, Shhh, eh, silencio, ¿ah? Dice que va a aumentar la rentabilidad. O sea, vas a ganar más. ¿Esa parte me indica, sí o no? O sea, mira, si hay más riesgos, va a haber más rentabilidad. ¿Esa parte se entiende, jóvenes? O sea, si en caso una empresa va en fracaso, hay más riesgos, ¿sí o no? Esta vez, jóvenes, de perder, ¿sí o no? Pero dice que puedes ganar más. ¿Sí o no, jóvenes? Si en caso a una empresa lo levantas, hijo, de su fracaso, si lo levantas, hijo, o sea, si papá, hay menor rendimiento, Shhh. O, profe, habrá crecimiento. Escúchame, hijo, escúchame. Hijo, tienes la gran probabilidad de ganar más. Pero, estos, jóvenes, probabilidad es una pequeña parte nomás, jóvenes. No es seguro esto, jóvenes. No es seguro. Hijo, de los 100%, sería esto, papá, un 20% seguro, jóvenes. Pero, ¿tienes más, habla, más riesgos? Si en caso invertimos en una empresa de mala expectativa, si a esa empresa lo levantamos, jóvenes, tendremos más, habla, más rentable, más ganancia, muchachos. Eso, pero es una pequeña prueba, habla, jóvenes, probabilidad. Pequeña, probabilidad, nada más, jóvenes. ¿Está bien o no? Bueno, seguimos, vamos, seguimos, seguimos, ¿ya? Vamos. El intermediario, vamos, ¿quién es? Vamos, habla, profe, el intermediario dentro del mercado de valores. El que te ayuda, papá, a invertir en mercado de valores. Va a ser, profe, la famosa habla, SAP. ¿Quién es la SAP? Sociedad, alumnas. ¿Sociedad, alumnas, buenas? No. Sí. No. Habla, ¿qué significa SAP? Vamos, habla, sociedad. Habla, sociedad, agente de, vamos, habla de, de bolsas. Tal vez se le conoce, habla, corredores de, corredores de bolsas. Te cobra una comisión de 0.5% Por invertir, habla en mercado de, mercado de valores. Te van a cobrar, joven, te comisiono, ¿ya? Si el papá es intermediario, ¿quién supervisa? Vamos, jóvenes, ¿quién supervisa a la intermediación directa? ¿Quién profe regula? ¿Quién profesor regula a la intermediación directa? Vamos, habla, sería la SMUV. ¿Qué es la SMUV, jóvenes? Habla, ¿qué significa SMUV, jóvenes? Superintendentes de Mercado de, Mercado de, valores. El que supervisa, el que va a regular a la intermediación directa es, habla, SMUV. Cuida que me digas, hijo, la SAPA. En otra academia, han dicho, jóvenes, les pregunté así, jóvenes, ¿quién supervisa a la intermediación directa? La SAP. SAP no es el que regula, habla, es el intermediario. ¿Y quién regula, profe, a ellos? La SMUV. Antes, papá, se le conocía así, silencio. Antes, jóvenes, se le conocía a SMUV con ACEP. Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y Valores. Jóvenes, se creó en el año 1965. SMUV, superintendentes de Mercado de, Mercado de, Valores. Ya, jóvenes, por favor, ¿ya? Entonces, ya sabes, hijo, quién supervisa, ya sabes quién es el intermediario. Vamos, habla. Intermediario va a ser la SAP. El que supervisa va a ser la SMUV. Vamos, practiquemos todos, jóvenes, ¿ya? Vamos. ¿Quién vende acciones? Vamos, vamos. ¿Quién vende acciones? Vamos, ¿quién vende acciones? ¿Quién compra acciones? Habla. Superhabitario. La pregunta. Al toque no más, al toque no más. Intermediario. Supervisado. Me dice falso, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Vamos, jóvenes, ¿ah? En el mercado de valores, el que compra acciones son desfistarios. En el mercado de valores, el que vende son desfistarios. En el mercado de valores, el agente superhabitario compra acciones y bonos. Habla, es verdadero. En el mercado de valores, el agente desfistario oferta bienes y servicios. ¿Sabes lo que pasa? No me entendiste. Tienes una mala capaz de entendimiento. Oye, el título de valores. Aquí no se vende, pija, pantalón de una sola pierna. No se vende, papá, productos, jóvenes. Sino títulos de valores. Acciones de habla y bonos. Así vas a responder, hijo. Así nomás, muchachos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Seguimos o paramos? Habla, seguimos. Habla sería, habla indio. Vamos, habla indio. Directas. Sistemas bancarios. Sistemas, no, vamos, no. Bancarios, vamos. Los bancarios, profesor, son los más importantes del país. Los más importantes. Vamos a hablar del. Del país. Del país. Y lleva tilde. Es una palabra aguda. ¿Sí, jóvenes? Más imponente del país. Es una palabra aguda. ¿Ya, jóvenes, está bien? Claro que sí. Ahora es por hacer ingenieros, muchachos. Claro que sí. Vamos. Vamos. El Banco Central de Reserva del Perú. Es autónoma o es dependiente del Estado, jóvenes. Vamos a ir. Vamos a ir. La BCRP, vamos, jóvenes. Él es, profe, habla. Él es, habla. Él es autónoma. Creado bajo una ley orgánica. Creada bajo una, vamos a hablar, ley orgánica, jóvenes. Jóvenes, ¿cuál es la ley orgánica, profesor? 45-0-0. Profe, creada bajo una ley orgánica 45-0-0. Profesores autónomas, jóvenes. ¿Está bien o no? La pregunta es, el BCRP da préstamo, sí o no, jóvenes. Habla. ¿No? Sí. Profe, háblanos. Háblanos. A los bancos. Por eso la BCRP, papá, es el banco de los bancos, el banco supremo, el papá de los bancos, jóvenes. BCRP, hijos. Si en caso un banco, papá, quiere quebrar o fracasar, ¿qué hace la BCRP? Habla. ¿Qué hace? Habla. Habla. ¿Qué hace, jóvenes? Da préstamo a los bancos, jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué cosa cobra la BCRP a los bancos? Eso ya sabes, ¿ah? No me vas a fallar eso, ¿ah? Profe, el BCRP cobra a los bancos. Vamos a hablar, jóvenes. La famosa TIR. ¿Qué significa TIR, jóvenes? Tasa, interés, habla refe y referencia. Vamos todos a la pizarra. Ey, mira acá. Ey. ¿Por qué te cobraba, tía? Vamos a hablar. Tu tía te cobra colocación. Cuando tú sacabas préstamos del banco, el banco te cobraba. Tía anciana. Ahora, ¿qué cobra la BCRP a los bancos? Habla. TIR. Cuidado que me digas, tía. Vamos. El banco te cobra. Vamos, el banco te cobra. Tía. El banco te cobra. Tía. El BCRP cobra a los bancos. TIR. Manejalo así. ¿Quieren más? ¿Oye nomás si aumentamos? ¿Oye? Aumentamos, profesor. Con esto, o sea, lo que voy con todo. No me interesa, muchachos. ¿Está bien, jóvenes? Ahora seguimos. Profe, también crea dinero. Habla dinero. Vamos a hablar, jóvenes. Circulante. O sea, billetes. Habla ahí. Habla billetes. Habla ahí. Monedas. O sea, crea dinero. Primero o secundario, jóvenes. Esto viene en admisión. Dinero. Habla. Primero. Primero. Jóvenes, por favor. Por favor. Hijo, por favor. No voy a pedir gran favor, jóvenes. ¿Quién crea dinero primario? Vamos, marcamos. Habla. ¿Quién crea dinero secundario? ¿Quién crea dinero secundario? ¿Quién crea dinero secundario? ¿Sabes lo que pasa? No me entendiste. Hace rato. Repítico un mil veces. Vamos. ¿Quién crea dinero primario? ¿Quién crea dinero secundario? ¿Quién crea dinero secundario? ¿Para traveselos? Es que así es que manejar, pido. Primario. ¿Dónde es PSPO? Primario. PSRP. ¿Secundario? ¿No? ¿A través de los? Si no lo cheques, cuenta corriente. ¿Cienes cuenta corriente? Después a la pista. Si vas a matar. ¿Está bien, jóvenes? Cuidado. Seguimos. Seguimos hoy nomás ya. Vamos. Aumentamos, profesor. La otra sería banco de la... Profe. Banco de la nación. ¿Sabes? ¿También cómo se le conoce? ¿Quién está ahora, jóvenes? Se le conoce. Sí, mira acá. Se le conoce. Banco de todos. Banco de todos. Banco del Estado. Vamos a la jovencería. Banco del Estado. El banco de todos. Banco de la... Creado en el año 1905 en el gobierno José Prado. Ahí es. Por ahí está ingeniero. Ingeniero. ¿Sí o no, chicas? Ingenieros. Vamos a... ¿Qué es lo que hace Banco de la Nación? Vamos. ¿Qué es lo que hace, profe, Banco de la Nación, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Lo que hace, profe, remunera. Habla. Vamos a hablar, jóvenes. Sector. Ahí hay sector público. ¿Están bien, jóvenes? O sea, el presidente. O sea, los tombos. Profesores. Banco de la Nación. ¿Por medio de qué banco se les paga al desológico? ¿Por medio de qué banco se les paga al desológico? O sea, presidente, ministro, espera. Habla. Banco de la Nación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Nadie habla, por favor. Hija, ¿qué edad tienes? No, dime. Uno de la edad, más o menos, ¿qué edad tienes? ¿17? ¿15 añitos? ¿Lo creen? Pero aquí la mayoría son de la misma edad todos, ¿sí o no? ¿Cómo que ya come? Habla bien hoy. Deja, dice que va a comer, sino que moriría por jóvenes. Hija, ¿qué edad tienes? 17, profesor. Vaya pensando, hija. ¿Qué edad tienes, hija? ¿Qué edad tienes? 18. ¿Y vos? ¿Y tú, hija? ¿Qué edad tienes? 18. Ya, listo. ¿Para tramitar el DNI? ¿Qué edad? ¿Pagamos? O la pregunta es, ¿dónde pagamos? A, BBVA o BCP. Habla, hija. ¿Dónde se paga, hija? ¿Dónde se paga, hija? ¿Dónde se paga? Bándalo, hija. ¡Cállate, hija! ¿Dónde se paga, hija? ¿B-S-P o BBVA? ¿Ninguno? ¿De verdad? ¿Dónde se paga, entonces? ¿Banco pichincha? Banco de la Nación. Fijo, primer salón que me respondió de esta manera, hija. ¿Sabes qué me dijo en otra academia, jóvenes? Se paga por yape, profesor. ¿Sabes qué me dijo, joven? Se paga, profe, y reñique. ¿Renique se paga, hija? ¿Banco de la Nación? ¿Banco de la Nación? ¿Banco de la Nación? ¿Otro? Habla, paga la deuda La deuda pública Silencio También, profe, lo que hace es, profesor, administra el tesoro público Silencio Tesoro público ¿Quién tiene por tesoro público jóvenes? Tesoro público ¿Quién tiene jóvenes? Guardado de qué Del dinero, pero ¿de qué habla del IN? Habla del IN Impuestos Dinero y impuestos Tesoro público ¿Está bien jóvenes? Ahora, seguimos Silencio, por favor Silencio, jóvenes Habla, ¿Banco de quién va a usar? ¿Banco del IN? ¿Banco del IN? Seguimos Silencio Seguimos Aquí, profesor, aparecen bancos Bancos privados Aparecen bancos Bancos múltiples Aquí aparece, nos habla, bancos, comer Habla, bancos, habla, comer Bancos comerciales Pero, profe, dime tú ¿Quiénes son los bancos múltiples, privados, comerciales? Habla, primero se le habla Él, vamos a hablar jóvenes El famoso BSP ¿Qué significa BSP, jóvenes? Banco Central ¿Cuál es? Banco de crédito del Perú Habla, la otra habla BNVA Banco Continental ¿Jóvenes? ¿Significa? ¿Banco de Bolivia? No Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ¿Me creen o no me creen? ¿Me creen o no me creen? Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Busca y intertijan Habla, vamos, inter, vamos a hablar inter Interbank Habla a mí Mi banco Tu banco Nuestro banco Tus bancos Concha tu banco Es Concha tu banco ¿Cómo escribes? ¿Cómo se le dice? Es concha su Es concha su Es concha su A ver, ¿cómo se le dice? Es concha su ¿Cómo? Concha tu Concha tu ¿Cómo? Concha tu banco Habla Banco Azteca Banco Maya Banco Chavín Banco Tibanaco Banco Mochica Chichubank Chichubank Chichubank, jóvenes Claro que sí ¿Qué hacen, jóvenes? Mi banco BCP Banco Pichi Banco Pichi Banco Libertadores Standard, jóvenes Tenemos más Pero todos los bancos Son sistemas Van a los temas Van Bancarios Seguimos Habla No bancarios ¿Quiénes son los bancarios, jóvenes? No bancarios, muchachos Ah, no bancarios Serían las cajas Cajas municipales Habla Cajas Rurales Vamos, habla Segundo La COPE Habla COPE Cooperativas Caja Bancayo Caja Arequipa Caja Piura Caja Cusco Caja 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 Son Profe No bancarios Cooperativa San Cristóbal de Omanga Cooperativa Santa Abria Valgalena COPE Vamos, habla Sería la otra Habla Finan Habla Finan Financieras Ades Financiera Confianza En la de Cucho ¿Qué más habla, jóvenes? Sería otra compañía De Habla Compañía De Seguros Compañía Seguros Todo va a estar Bien Jóvenes Ahí está Pacífico Ahí está La Positiva Cis Rimac Habla Compañía De Seguros La otra Habla Sería ON Vamos, habla ONGs ONGs Jóvenes Organización No gubernamental Banquitos ¿Han visto? Entre familias Se reúnen Y aportan dinero ONGs La otra Habla Profe AF Habla AFP ¿Aportamos cuánto, hijo? Aportamos Profe Habla ¿Cuánto habla? Trece por ciento De tu sueldito, hijo Para tu jubilación Administración De fondos Habla Ahí Pensiones Para tu jubilación Yo estoy aportando Ya jóvenes A una AFP Si me muero Hijo y Ape Serán mis hijos Tengo hijas Cinco hijos Cinco hijos ¿Cuál Adoptado Soy? Hoy Se escucha A mí Escucha No tengo hijos No tengo hijos Todavía No sé Cómo se hacen ¿Con beso? Ah, ya Nunca más me voy a besar Entonces Puede embarazarlo ¿No, hijo? Confía Segundo piso Segundo piso del estado Segundo piso del estado Parecido A banco de la A banco de la Nación Pero lo malo es que esto es mixta, hijo Es mixta ¿Quién está en el primer piso, jóvenes? Banco de la nación En el segundo piso Sería Sería Confía ¿Habla, eh? Confía Banco Bancos financieros ¿Está bien, jóvenes? Nada más, muchachos Todos Vamos a Aportar ¿Quién supervisa? ¿Quién administra, profe? ¿Quién regula, jóvenes? Así ponemos ¿Ya? Habla ¿Quién regula A la intermediación? Vamos a hablar Indirecta, jóvenes ¿Cómo que SMV? A Indirecta La SMV ¿Ya sé qué se habla? ¿Qué significa, profe, CBS? Superintendente de Bancas Seguras Sería Superintendente de Bancas Seguras Ahí, Pepes ¿Ya, Jove, está bien? ¿Quién supervisa a las financieras? SBS ¿Cómo que SMV? A ver Chicho, vamos ¿Quién supervisa a las financieras? ¿Quién supervisa a profas cooperativas? Este vez ¿Quién supervisa a los bancos? Habla, este vez O sea, todo esto, jóvenes Vamos, seguimos Seguimos, seguimos Ahí, silencio Al toque me dice Bancario o no bancario? Bancario o no bancario ¿Ves, qué es? Vamos, BSP, ¿qué es? Bancario ¿Qué es profe, caja bancario? Habla, eh? No bancario ¿Qué es una? ¿Qué es mi banco? Mi banco, habla Todo esto, habla, es bancario Todo esto, habla, es bancario Vamos todos Cooperativas Financieras Bancario Vamos, caja piura Ya, BSP, ¿qué es? Interbank Concha tu banco Tu concha tu banco Tu concha tu banco ¿Qué es? Bancario Basta, basta Muchachos Le seguimos, jóvenes ¿Está bien? Seguimos, jóvenes ¿Está bien, no? Vamos todos Él es ¿Cuánto me faltan? Ya, ya Pero cae ese P Pero ahí, dime, joven ¿Está bien? Agente Deficitario Él es Habla Agente Vamos, agente Vamos, jóvenes Agente Habla Superhábitos Ahora ¿Por qué Simos joven Deficitario? Los gastos Son mayor que los Ingresos ¿Por qué Simos superhábitarios Jóvenes? Mayer que los Gastos Ahora ¿Él qué hacía? ¿Compraba o vendía? Compraba En la oferta Oferta Título de Título de Valor ¿Está bien? ¿Él qué hace? Habla, jóvenes ¿Qué vas a comprar, jóvenes? Compra Demanda Habla Títulos de Títulos de Bailar ¿Cómo cuáles habla? ¿Cómo cuáles habla? Acciones Habla Y Bonos Él que busca Financiamiento O inversión Habla Él busca Finan Financiamientos ¿Qué busca? Profes Este agente Impravitario Busca una Inverance Habla Inversión Listo ¿Están iguales o no? ¿Quién es el intermediario Jóvenes? Dentro del mercado De valores Vamos Habla Intermediario Del mercado De valores Mercado de Habla Mercado de Valores ¿Quién es jóvenes? La famosa SAP ¿Y quién Supremisa Jóvenes Habla Vamos Habla Jóvenes La SM Igual ¿Iguales o no? ¿Jóvenes? ¿Iguales o no? Igual Ahora Aquí aparecen dos cosas más Mercado primario Habla Mercado Secundaria Aparecen dos cosas más ¿Están jóvenes? En el mercado primario Papá Aquí jóvenes Hay una emisión De títulos Valores Emisión Habla De títulos Ajá Por primera Habla Por primera Vez Chicas ¿Cómo es la Primera Vez? Dije Mujer Dije Jóvenes Chicas ¿Cómo es la Primera Vez? ¿No saben? Secundaria Habla Sería Vamos Habla Especulación Habla Aquí una Reventa Jóvenes Silencio Silencio Vamos Explícame Esta parte Por favor Varones Para ustedes ¿Cómo es la Primera Vez Para ustedes Varones? Esa Primera Vez Jóvenes Escuchen Por favor En tu Primera Vez Papá Cállese No sabes Dónde Colocar Hijo ¿Será Aquí O allá? ¿Aquí O allá? Escúchame Escúchame En tu Primera Vez Papá Va a estar Nervioso Con miedo No sabes Dónde Colocar Aquí O allá O Llama Chicho Escucha Para Para Hijo En tu Primera Vez Va a Pasar Eso ¿Está bien? O sea No sabes Dónde Colocar En Acciones O si No vamos A hablar Bonos No seas Cochino Cochino Son hija Total Pero hijo Escúchame Pero ya En tu Segunda Vez En tu Tercera Vez Como que Sin mando Ay 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 Ya Eso Ya Muchachos Yo no sé Que están Hablando Ustedes Jóvenes Mira Si tú Compras Título Por primera Vez Escúchame Estamos en Mercado Habla Primario Supongamos Jóvenes Escuchen Compré Esto Papá De la Academia Acadia Con Dos mil Soles Supongamos Están En Estas Acciones Me Encuentro En Mercado Vamos Habla Primario Lo Aumenta El Precio A Cinco Mil Soles Lo Vendo Profe A Otra Empresa Ya Habla Mercado Vamos Secundario O sea Con Otro Precio Ganas O Pierdes Habla Ganamos Te das Cuenta Te das Cuenta Por ejemplo Una Más Mira Acá Si tú Compraste Un Dólar A Tres Cincuenta Este Vejo Está Bien O No Y Aumentó El Precio Del Dólar A Tres Ochenta ¿Qué Vas a Hacer? Lo vas a Guardar O lo vas A vender Lo vas A Vender Tus Dólares Ganas O Pierdes Cuando Hablamos Reventa Mercado Primario Secundario Habla Jóvenes Habla Secundario Si Hablamos La Primera Vez Habla Mercado Habla Primario Nada Más Por 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 Ya Nada Más Toma Tu Cheque Vamos Seguimos Jóvenes Seguimos Vamos El Superávit Jóvenes Todos Por Favore A La Pizarra Vamos A Acabar Esto En Un Minuto ¿Está bien Jóvenes? El Papá Realiza Un Depósito En El Banco Va A A A A A El Profe Realiza Depósitos En El Banco El Profe A A A La Pregunta Cuando El Banco Recibe Ahorros El Banco Coloca O Capta Jóvenes Vamos Vamos ¿Qué Hace Jóvenes? Realiza Una Cápta Vamos A Habla Captación Seguimos 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 ¿Está bien O no? Cuando El Saca Préstamos Vamos A Habla Cuando El Saca Habla Préstamos Cuando Saca Habla Créditos El Que Hace Coloca O Capta Jóvenes Realiza Habla Una Colo Vamos Habla Una Colo Una Colo Ahora Por La Colocación El Banco Te Cobra Vamos A Habla Hoy El Banco Cobra Habla Jóvenes Cobra Tasa De Interés Vamos Jóvenes Activa Pasiva Activa La Famosa La Famosa Habla Tía Tasa De Interés Vamos Habla Activa Ahora ¿Qué Cosa Paga El Banco Jóvenes Por La Captación Habla El Banco Paga Vamos A Los Jóvenes Vamos Habla Sería Tasa De Jóvenes Habla Interés Vamos Habla Pasiva La Famosa Habla Jóvenes Sería La Tipa Tasa Interés Vamos Habla Pasiva Muchas veces Digo Si no hay Tía ¿Qué vas A Marcar? Digo Mira Vas A Marcar Esto Y En La Unión Si No Hay Tía Si No Hay Tipa Si No Hay Tipa Buscas La Palabra Trea Trea Si No Hay Tía No Trio No Habla Sería Testea Ya Significa Testea Jóvenes Tasa De Rendimiento Efectiva Anual Tasa Tasa Rendimiento Efectiva Anual Tasa De Costo Efectiva Anual Si No Hay Tía Si No Hay Tipa Habla Trea Ya Es otro Nivel Jóvenes Otro Nivel Jóvenes ¿Está bien Jóvenes Ahora Si Vámonos Jóvenes ¿Está bien O no? Ya Vámonos Profe Mira acá Si Aumenta A tu Tía Si Me Levanto Tía Jóvenes El Préstamo Aumenta O Disminuye Vamos Habla Jóvenes ¿Qué pasa Muchachos? Si A tu Tía Me Levanto Habla Baja El Préstamo O sea Mira Si La Tía Aumenta Sacas Préstamo O sea Si La Tasa Aumenta Sacamos Préstamo No pues Conviene Si o No Ahora Si A tu Tía Me Lo Bajo Vamos Habla Jóvenes El Préstamo Habla Aumenta Habla El Préstamo Ay 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 Directa O inversa Jóvenes Habla Vamos Seguimos Profe Tía Menos La Tipa Es Igual Aquí Vamos Jóvenes Vamos Habla Jóvenes La Pasiva Menos O Tía Tía Menos Pasiva Sería Sprit Vamos Habla Jóvenes Sprit Bancario Y eso Que es Jóvenes Va a ser Profe Ganancia De Vamos Habla Del Banco Profe Va a ser Ganancia De Que vamos Habla Del Del Banco Jóvenes Jóvenes Sprit 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 Vamos Habla Ban Bancario Ganancia Del Banco Muchas Jóvenes A ver Si Ahora si Todos Jóvenes En Admisión Cómo Te Viene Escuchen Escuchen Jóvenes Miren Jóvenes ¿Qué hace un agente Superhabitario En La Intermediación Indirecta Parirme Jóvenes Parirme Todos A ver Todos Escuchen Con su Rex Por Por Ya Mire Jóvenes ¿Qué hace un agente Superhabitario En La Intermediación Indirecta El que va a Cáptate es el banco Hijo Va a Realizar Habla Un Depósito O Ahora Ya Ya Para 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 ¿Qué hace un agente Superhabitario En la Intermediación Financiera Directa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Habla Demanda Títulos De Valor A eso A eso Por favor Seguimos ¿Qué hace un agente Depisitario En la Intermediación Directa ¿Qué oferta Habla? Títulos De Valor ¿Y qué hace Depisitario Intermediación Indirecta Jóvenes? Ahora Saca Presta Tienen que Manejarlo Hijo Por favor Vamos Vamos Todos Hijo ¿Qué demandan En la Intermediación Directa Jóvenes? Títulos De Valor ¿Qué hacen Profe En la Intermediación Directa Los Superhabitarios Habla Jóvenes Indirecta Jóvenes Habla ¿Qué hacen Profe Los Depisitarios En la Intermediación Indirecta? En Indirecta Jóvenes ¿Qué hacen? Vamos Habla ¿Qué hacen Jóvenes? Sacan Presta Tienes Tienes que Manejar Eso Por favor Cuidado Que te Confundas Hijo Vamos Todos Intermediar En el Mercado De Valores Vamos Todos Vamos Intermediar La SAP ¿Quién Supervisa? SMV ¿Quién Supervisa Los Bancos? SMV Vamos En el Mercado De Valores ¿Quién Compra Acciones? ¿Quién Compra? Vamos Habla ¿Quién Vende Acciones Vamos Habla Jóvenes Misitario Renta Variable Acciones Bonos Renta Variable Renta Fija Habla Dividendos Ingenera Jóvenes Intereses Bonos Vamos Habla Orden De Pago Cheques Cuenta Corriente Cheques Listo Jóvenes Muchas Gracias Nos Encontramos Siguiente Semana